Nuevamente agradezco su excelente participación. Me imagino que nos divertiríamos mucho en un taller presencial, ahora que se pueda. Bueno, estrategia para trabajar la comprensión lectora. Mentira, leí mal. ¿Estrategia? Será una estrategia esto que justamente nos consigne Isabel Soleil que dice, mira, es muy común, es muy conocida esta estrategia, estos pasos. Primer paso. Imagínense un salón de clase. Lectura en voz alta de un texto por parte de los alumnos, cada uno un fragmento, mientras los demás siguen en su propio libro. Si en su transcurso el lector comete algún error, éste suele ser corregido directamente por el maestro o a sus requerimientos por otro alumno. Paso tres. Una vez que se termina de leer, tiene lugar una serie de preguntas relativas al contenido del texto, formuladas por el profesor. Paso cuatro. A continuación suele realizarse una ficha de trabajo más o menos relacionada con el texto leído y que puede dedicarse a aspectos de morfosintaxis, ortografía, vocabulario y eventualmente a la comprensión lectora. Creo que muchos de nosotros hemos visto o hemos practicado. Yo seguramente lo practiqué antes de conocer otras cosas y poníamos a los niños de un grupo a leer en voz alta el texto. Cada quien un pedacito. Si se equivocaba, corregíamos o le pedíamos a otro que lo corrigieran. Después de la lectura le hacíamos preguntas, un cuestionario. Después a veces una ficha de trabajo como para resumir el texto y revisar mucho la sintaxis, la ortografía, el vocabulario. Y a veces si entendimos alguna cosa. Pues yo le puse a esta estrategia, a esta secuencia, estrategia entre signos de interrogación, porque dice esta mujer, Isabel Solé, lo siguiente. En mi opinión, dicha actividad se refiere en este caso a la evaluación de la comprensión lectora. Si el hecho de leer un texto y luego dejar preguntas o una actividad, dice, es evaluar la comprensión lectora, no es enseñar comprensión lectora. Leo, sigo leyendo. Al plantear preguntas sobre el texto leído, el profesor obtiene un balance del producto, una evaluación de lo comprendido. Aunque a veces también se ponga en duda esto, ¿no? Pero supone que con esto el maestro obtiene una evaluación de lo comprendido. Esto no lo dice, al menos yo no se lo oí verbalmente a Isabel Solé, sino lo consigna en este libro que decía, yo recomiendo mucho, que es Estrategias de lectura de Literal Grau. Dice más al respecto de esta secuencia que hemos presentado, dice, sin embargo, en esta secuencia no se interviene en el proceso que conduce a ese resultado. No se incide en la evolución de la lectura para proporcionar guías y directrices que permitan comprenderla. En una palabra, y aunque suene fuerte, dice Isabel Solé, en este libro, no se enseña a comprender. Qué terrible conclusión de investigaciones que ella ha realizado, ¿no? Y que podemos, si le buscamos, podemos encontrar que efectivamente, en la mayoría, en algunas privilegiadas, sí, en la mayoría de nuestras escuelas no se enseña a comprender. Se preocupa porque los niños puedan decodificar el texto y ya que vemos que el niño habla los sonidos de los textos, esperamos que algún día alguien o una cosa mágica le enseñe la comprensión de los textos, ¿no? A veces llega el niño a tercero y dice, no le entendí. Y el maestro hace algunas cosas como la que les dije, ¿no? O preguntas o hace que vuelvan a leer o de plano se queja y dice, qué mal, eso debió haberte enseñado el maestro de segundo o de primero. Eso ya no me toca a mí. Para mí lo urgente es terminar el libro de texto. Pero más que hablar es yo de lo que dijo Isabel Solé, vamos a escucharla directamente. ¿Qué significa enseñar estrategias de lectura? Para los que ya se quieran marchar ahora voy a decir que para mí enseñar estrategias de lectura quiere decir enseñar para que los adolescentes, los jóvenes, los niños puedan leer y puedan disfrutar de la lectura de textos diferentes siempre que lo necesiten para cubrir las necesidades que la vida les va a ir planteando. Voy a revisar cuatro aspectos. Podrían ser otros muchos y podrían estar en otro orden. Voy a partir primero de una definición acerca de la comprensión lectora para que podamos ponernos de acuerdo. O al menos para que sepáis en qué estamos en desacuerdo, lo cual no es poco. Y voy a discutir si cuando hablamos de comprensión lectora estamos ante una capacidad que tiene un carácter más bien técnico o más bien estratégico. Voy a revisar algunos de los componentes de esa lectura, de esas estrategias, antes, durante y después de leer. Y por último, aunque muy brevemente, voy a destacar algunos aspectos relacionados con las tareas que se propone realizar alrededor de la lectura porque cada vez más estoy convencida de que depende mucho de la tarea que proponemos, de cómo la planteamos, de cómo intervenimos en ella y de cómo la evaluamos que los estudiantes se aproximen a la lectura desde una perspectiva u otra, desde una perspectiva más superficial, más profunda, más técnica o más estratégica. Desde los años 80 del siglo XX se ha ido imponiendo una definición o un modelo sobre la lectura según el cual leer, el producto de la lectura, la comprensión, es el producto de una interacción entre un lector y el texto. Quizá os parezca que no tiene mucho contenido. Con mucha frecuencia la lectura ha sido casi siempre decir lo que dice el texto y lo que el modelo interactivo de la lectura propone no es eso exactamente, sino es proponer que el producto de la comprensión es consecuencia de la interacción entre estos dos componentes, pero señalando y enfatizando que el componente que manda en esa relación no es el texto, sino el lector. No es tanto la descodificación del texto, sino que la comprensión es producto de lo que las personas hacemos con ese texto. Y eso explica que ante un mismo texto las personas podamos llegar a comprender cosas distintas o nos fijemos. Bueno, pues aquí nos ofrecen este fragmento de video, Isabel Soler, una reflexión importante, ¿no? Y que, bueno, a mí cuando la escuché y cuando leí sobre el tema, pues me preocupó mucho porque antes yo decía que comprendería identificar lo que quiso decir el autor, ¿no? Y aquí nos dice ella, no, en el proceso de lectura, este producto que es la comprensión de lectura es más bien lo que construye el lector con base en el texto. Y además dice, entonces las personas comprendemos de diferente manera un mismo texto. Lo importante aquí es lo que cada quien construye, ¿no? Yo suelo... Y ya está entregando la descripciónio. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.